Luego de la llegada masiva de sargazo a las playas de Quintana Roo, los más afectados podrían ser los arrecifes coralinos, ya que el daño a las colonias se incrementó con la llegada de esta macroalga. La directora del CONAP, María del Carmen González, comentó que el arrecife sí es afectado por el sargazo, ya que al descomponerse, éste se convierte en ácido sulfídrico, lo que cambia el pH del agua alrededor de los corales, lo que provoca que se enfermen. Bueno, el sargazo inusual, este arribo masivo, empezó a llegar desde el 2015 hasta la fecha, ya son tres años. En esos tres años hemos estado monitoreando el arrecife, pero antes que el sargazo, pues ya se tenía un daño en la barrera recifal. Esto tiene que ver con los nutrientes que desechamos a través del mal manejo de nuestros residuos, a través de las aguas residuales, tenemos una norma oficial que permite inyectar nutrientes en el subsuelo o regarlas en los jardines y eso nos lleva a tener una calidad de nutrientes que no es la deseable para arrecifes. O sea, no es que la norma está mal aplicada aquí, deberíamos de tener una norma mucho más estricta donde no se inyecten nutrientes. Entonces, ya la historia de los corales en Quintana Roo ha sido con un daño importante, tan importante que pues pensamos que más del 50% está afectado. Ahora, desde que llegó el sargazo, vemos que sigue aumentando el daño, que se pierde el tejido vivo del coral, que se cubre de algas, pero es muy difícil, muy atrevido decir que es por el sargazo. Por otro lado, el sargazo se convierte en ácido sulfídrico y eso pues cambia también el pH del agua del mar. Entonces, de manera inmediata tendríamos que tener en un diseño experimental una colonia de corales con sargazo echándose a perder y teniendo esa cantidad de nutrientes y agua café en el agua, en el agua donde vive la arrecife. Entonces, pensamos que sí, afectado, porque pues es un elemento adicional que crea sombra y que además es un elemento que perjudica el coral. Pero no lo podemos medir exactamente porque estamos inyectando aguas negras a la arrecife, hay sedimentación, hay nuevas construcciones, hay pesca ilegal. Entonces, todos esos factores se juntan y es muy difícil decidirlo. Lo que sí ya se probó que causa daños al pasto marino y el pasto marino está relacionado con el arrecife. Entonces, sí, efectivamente ha causado un impacto, pero no tenemos la medición exacta. Respecto a que si el daño es irreversible, comentó que en algunos sitios el deterioro ya es excesivo. En algunos, en algunas colonias y en algunos sitios sí, está totalmente deteriorado y el arrecife, pues para poder restaurarse necesita muchos años, además de condiciones del agua diferentes. Entonces, con condiciones inadecuadas, con más sedimento, con aumento de la temperatura por el cambio climático y del pH, pensamos que es irreversible. Y es, pues pudiera ser tan dramático que nos quedan muy pocos años del arrecife. Entonces, sí necesitamos acciones estrictas para evitar que perdamos nuestra barrera arrecifal, que es lo que nos protege de las tormentas y los huracanes. Por último, hizo un llamado a los visitantes para que no usen sustancias químicas cuando visiten el parque arrecifal, ya que cualquier elemento externo es dañino para las colonias coralinas. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Huitrón.